Salud Saludos y bienvenidos a este espacio informativo en el que repasamos las noticias más destacadas de esta semana. Damos paso a titulares y enseguida entramos en materia. Rechazo unánima la construcción de un CETI en Algeciras. Esta semana se ha celebrado en el Ayuntamiento una junta de portavoces extraordinaria para debatir sobre el interés del Gobierno en construir un centro de estancia temporal de inmigrantes en la ciudad. Todos los grupos se han posicionado con matices en contra de este proyecto. Algeciras será la sede del primer evento nacional de Agendas Urbanas Locales 2030. Será del 7 al 9 de septiembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y contará componentes como Elsa Punset, Concepción Campos o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La actividad del puerto de Algeciras sigue creciendo tras registrar hasta julio un tráfico total superior a los 63 millones de toneladas, lo que representa un aumento de un 4% respecto a los siete primeros meses del año pasado. Rechazo unánime a la construcción de un centro de estancia temporal de inmigrantes en Algeciras. El pasado lunes se celebraba en el Ayuntamiento una junta de portavoces extraordinaria para debatir sobre el interés del Gobierno en construir un CETI en la ciudad. Todos los grupos se han posicionado con matices en contra de este proyecto. Todos los grupos representados en la Corporación Municipal se han posicionado en contra de la supuesta intención del Gobierno central de construir un centro de estancia temporal de inmigrantes CETI en la calle Ralles Católicos de Algeciras. El equipo de Gobierno municipal ha afirmado que la construcción de este centro provocaría problemas de convivencia en la ciudad. El establecimiento de un equipamiento así, que traiga miles y miles de personas deambulando por la ciudad sin saber qué es lo que va a pasar con ellos, sin poderlos atender dignamente, porque no dejan de ser personas, no llega sino a tirar por tierra todo el trabajo que desde los servicios sociales comunitarios se ha estado luchando durante muchísimos años, más de 10 años. El Gobierno es un centro donde, bueno, sí, en defensa de todos los derechos humanos, pero que aquí en nuestra ciudad lo que va a generar es unas dificultades en la convivencia. El Grupo Adelante Algeciras también se ha posicionado en contra de este proyecto. No queremos CIE, no queremos CITI, no queremos ni que esté una persona encerrada, ni que esté una persona encerrada en tercer grado como sería en este caso. También Vox ha rechazado la posible construcción del CETI en Algeciras, ya que aseguran provocaría inseguridad ciudadana. Vox se opone frontalmente a este proyecto, a este intento de colocar en la ciudad de Algeciras un CETI, por lo que nos traería, tanto objetiva como subjetivamente, en relación a la inseguridad ciudadana. Es necesario el reparto equilibrado de este tipo de infraestructura. No podemos saturar a Algeciras mientras que otros nos miran de reloj. Pero esto hay que explicarlo, donde corresponda, con argumentos y sin generar alarma social. El Grupo Municipal Socialista, sin embargo, declinó a hacer declaraciones una vez terminada la Junta de Portavoces y se remitieron a una posterior rueda de prensa. Precisamente el alcalde de Algeciras, José Ignacio La Andaluz, se ha enviado al Gobierno Central la carta en la que argumenta con detalle el rechazo social que ha generado en Algeciras la noticia de la posible apertura de un CETI en la ciudad. En la carta enviada al Ministerio de Inclusión, el alcalde ha señalado que la población de la zona donde está ubicada la parcela en la que se pretende construir el CETI cuenta con un porcentaje del 20% de vecinos migrantes. Una zona de la ciudad, según La Andaluz, en la que ya existe una gran saturación de nacionalidades que, hasta la fecha, conviven en armonía a la que se le sumaría, si se construye este CETI, una población inmigrante en una situación grave de exclusión social. El alcalde ha afirmado que establecer un centro de estas características en esa zona sería retroceder más de 10 años en el trabajo social que se ha venido desarrollando en Algeciras. No es lógico, solamente crea problemas y esos problemas no tenemos por qué asumirlos nosotros. Hemos demostrado que Algeciras es muy solidaria, lo he dicho muchas veces, lo he mostrado al ministro, le he mandado en la carta todos los gestos solidarios que hace Algeciras, que no creo que haya ninguna ciudad que tenga más gestos solidarios que Algeciras. Asimismo, le ha trasladado al ministerio que el ayuntamiento no dispone, a día de hoy, de otros terrenos adecuados para esta construcción. Además, ha recordado que se ha reunido con los distintos portavoces municipales del ayuntamiento, así como con sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asociaciones de vecinos y entidades de carácter social de la zona, y todos ellos se oponen a la construcción del CETI. Y todos se oponen, todos se oponen a que haya aquí un centro abierto. Donde ha habido, como en Ceuta y en Melilla, solamente han tenido problemas. Problemas y más problemas. Así que yo lo que quiero es que me traigan infraestructuras, que me mejoren el ferrocarril, que me pongan mejores trenes, que nos pongan las carreteras que en justicia demandamos, que nos cree formación y empleo, que se tenga aquí, en el campo de Gibraltar, esa dotación de mejora para los funcionarios. Que se tenga en el campo de Gibraltar lo que necesitamos para contrarrestar el Brexit. Reclama que no se cometa esta barbaridad con Algeciras. Durante esta semana, el alcalde José Nacional Andaluz ha mantenido varias reuniones para abordar precisamente este tema. Una de ellas, con representantes del movimiento vecinal algecireño, para analizar la problemática creada en Algeciras, tras conocerse el anuncio realizado por parte del Gobierno. En esta reunión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Algeciras, han participado presidentes y miembros de juntas directivas de distintas asociaciones de vecinos de la ciudad, entre ellos Pescadores y 15 de junio, las dos barriadas más afectadas por esta decisión, junto a responsables municipales, la teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, y de participación ciudadana, Jorge Esculia, además de técnicos municipales. Los representantes vecinales han trasladado al alcalde su rechazo unánime a esta decisión, al considerar que se trata de una mala noticia no solo para la zona sur, sino para el conjunto de la ciudad. Y sería tirar por tierra el trabajo que se viene realizando desde hace más de una década para revitalizar este sector del municipio. El alcalde, que ha hecho entrega a los asistentes de una copia de la carta remitida al Ayuntamiento por el Ministerio, ha agradecido a los vecinos el apoyo a las tesis municipales, porque ahora, más que nunca, es momento de estar todos unidos, ya que nos encontramos, ha dicho el alcalde, ante el futuro que no queremos para Algeciras. Los insultos que algunos quieran dirigir, añade, contra el alcalde de la ciudad, ni tienen importancia ni valen nada. Apunta que son otros los que tienen que decidir claramente si construyen o no el CETI y aclarar si están con Algeciras o contra los algecireños. La primera autoridad municipal se ha comprometido a mantener informados a los representantes vecinales en todo momento, volviendo a ser convocados cuando haya nueva información para adoptar medidas si fuese necesario. Por otra parte, sindicatos policiales se han unido también con el alcalde para tratar la intención del Ejecutivo Central de construir un CETI en Algeciras. Todos ellos han mostrado su rechazo al proyecto. Representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han reunido esta mañana en el Ayuntamiento de Algeciras con el alcalde José Ignacio Landaluce para valorar la posible construcción de un centro de estancia temporal de inmigrantes CETI en la calle Reyes Católicos. Todos ellos han mostrado su disconformidad con esta intención del gobierno, ya que aseguran generaría mayor inseguridad en las calles de Algeciras. Bueno, pues la verdad ha sido positiva porque el señor alcalde nos ha comunicado un gran problema que tenemos aquí en el campo de Gibraltar, sobre todo en Algeciras, que es CETI que nos abrió aquí y eso es un problema para toda la ciudadanía. Por lo tanto, desde Jucil, pues nosotros también nos negamos a CETI porque va a crear una serie de problemas, sobre todo de seguridad ciudadana. Y esas mafias cogerán a esos ciudadanos que vengan aquí y lo van a usar para lo que es la mafia en sí. O sea que es un gran problema y nosotros apoyamos al alcalde en todo momento. Nos agrada que se tenga en cuenta también como parte de la población del campo de Gibraltar a la Policía Nacional y realmente nos preocupa lo que se nos ha transmitido, no por nada, sino porque entendemos que no se está teniendo en cuenta la especial singularidad que tiene el campo de Gibraltar y la comisaría de Algeciras, la ciudad de Algeciras, como el centro. Entendemos que no se cuenta con la plantilla policial suficiente para afrontar el problema y esto venimos reclamándolo hace tiempo. Es imposible luchar contra las estructuras de crimen organizado con una plantilla que viene sin renovarse desde el año 2002. Esto, si le añadimos lo que se quiere generar ahora, que es añadir más trabajo todavía sin haber reforzado los medios para poder afrontar la situación actual, pues sinceramente pensamos que no se ha calculado el efecto que puede tener y realmente además nos preocupa las condiciones de seguridad que se puedan generar para la población, no en sí por los perfiles vulnerables de inmigrantes que pudieran venir a este centro, sino por las mafias de la inmigración, el crimen organizado que está alrededor de estos centros normalmente, intentando por supuesto explotar a estas personas y eso puede tener consecuencias graves para la población de Algeciras. Con el alcalde nos parece que tiene toda la razón y lo apoyamos porque pensamos que es un agravio contra la zona lo que quiere hacer el Gobierno, ya que estamos continuamente declarando que tenemos una zona de especial singularidad porque tenemos unas características que son urgentes y pedimos unas ayudas de material, de personal, y en vez de prestarnos esa ayuda que estamos solicitando, todo lo contrario, nos van a añadir más trabajo y más problemáticas dentro de la que ya tenemos en la zona. O sea que pensamos, consideramos que va a ser una situación insostenible. Desde el Ayuntamiento han agradecido a los distintos delegados su asistencia a la reunión, pero a la vez también han mostrado su preocupación tras escucharles por la situación que se podría generar en Algeciras por la construcción de este CETI. Quiero agradecer en nombre del alcalde, en nombre de todo el equipo de Gobierno, la asistencia de los distintos sindicatos policiales de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Algeciras, la asistencia a esta reunión donde hemos podido manifestarnos y expresar la opinión que cada uno tiene al respecto de la situación que se puede generar con la construcción de este CETI. La verdad es que, a pesar de la satisfacción por la reunión, nosotros quedamos aún más preocupados, más preocupados porque ha quedado de manifiesto la preocupación que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y local por la situación que se puede generar en Algeciras con la construcción de este CETI. La verdad es que lo han dicho anteriormente los distintos representantes y en ello es otra de las bazas que tenemos que seguir intentando evitar la construcción de ese centro, de este CETI en nuestra ciudad. Y es que sería el primer CETI de la península. A diferencia de un CIE, en este CETI los inmigrantes tendrían total libertad para entrar y salir del centro, además de no existir un límite de estancia en el país. Más reacciones. Por un lado, la Asociación Algeciras Acoge ha rechazado la apertura del CETI y ha pedido que los escasos recursos que se destinan a la zona se inviertan en otras infraestructuras necesarias y de las cuales se beneficie toda la ciudadanía. En la misma línea que el alcalde de Algeciras, la Asociación Algeciras Acoge ha señalado que no puede recaer más presión migratoria sobre los algecireños. Piden que los escasos recursos que se destinan a la zona se inviertan en infraestructuras necesarias. Lamentan que la ciudad esté muy abandonada y que tiene otras muchas necesidades más importantes que esa. Sin embargo, se preguntan por qué el alcalde apoyó la construcción del CIE y ahora rechaza la del centro de estancia temporal de inmigrantes, si ambos tienen un carácter restrictivo de libertad. Desde Algeciras Acoge siguen demandando que los escasos recursos que se destinan a la zona se inviertan en las infraestructuras que doten a la ciudad de los recursos que los ciudadanos se merecen. Por otra parte, la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía ha criticado que el alcalde de Algeciras haya mostrado su rechazo a que la ciudad acoja un CETI, señalando la presión migratoria que ya afronta al municipio. Según Proderechos Humanos de Andalucía, el alcalde de Algeciras le molesta tener en el municipio un centro de estancia temporal para inmigrantes, porque a diferencia de un centro de internamiento para extranjeros, el CIE, que es una cárcel, dicen, para inmigrantes, en el CETI pueden entrar y salir sin problema y se les vería por las calles de la ciudad. En ese sentido, señala el colectivo que el alcalde no puso ningún impedimento a la construcción del CIE para privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Por último, añaden que para la mayoría de los inmigrantes, la comarca es una zona de paso. Pocos se quieren quedar porque sus expectativas de futuro están en otros lugares del país o de la Unión Europea. Algeciras será la sede del primer evento nacional de Agendas Urbanas Locales 2030. Será del 7 al 9 de septiembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y contará componentes como Elsa Punset, Concepción Campos o el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Las primeras jornadas de Agendas Urbanas Locales se celebrarán en Algeciras del 7 al 9 de septiembre bajo el lema Rumbo al Futuro. Unas jornadas, según el Ayuntamiento, de altísimo prestigio nacional e internacional con contenido dinámico e interesante y para todos los públicos. El objetivo es avanzar en la consolidación de las agendas urbanas como instrumento para impulsar el desarrollo sostenible de las ciudades. Somos pioneros en este ámbito. Se dice pronto, pero hay mucho trabajo detrás para lograrlo. Llevamos ya con potencia, con potencia, tres años, tres años preparando y redactando la Agenda Urbana de Algeciras 2030. Para esta jornada, el Ayuntamiento ha diseñado un programa para conocer cómo han trabajado ciudades referentes en este ámbito, además de contar con la participación de diferentes expertos. Vamos a contar con la participación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Vamos a contar con Elsa Pulset, una comunicadora genial, donde sin lugar a dudas te deleita sus intervenciones, con Concepción Campos Acuña, una conocedora de lo que es la Agenda 2030 a nivel nacional. Y va a haber grandes nombres que van a formar parte de ese excelente panel de ponentes. Las jornadas están dirigidas a toda la ciudadanía en general. La inscripción es gratuita en la web www.jornadasagendaurbanalgeciras.com Avanzan a buen ritmo los trabajos de instalación de cámaras de videovigilancia en Algeciras. Son en total 34 cámaras que se van a distribuir entre el centro de la ciudad y el barrio de la Caridad. Este proyecto cuenta con un presupuesto que ronda los 320.000 euros. Según han explicado los técnicos encargados del proyecto al alcalde de Algeciras, la previsión es que estas labores estén finalizadas en los primeros días del mes de septiembre, una vez acaben los trabajos de conexión tanto a la red eléctrica como a la de telecomunicaciones. De forma paralela se trabajará la puesta en marcha del centro de control de las cámaras que estará ubicado en la jefatura de la policía local. Son en total 34 cámaras de las que 22 estarán destinadas al control del tráfico y las 12 restantes servirán para incrementar los niveles de seguridad en la zona. Es un proyecto muy importante, muy necesario, complejo, pero sobre todo hemos tenido que salvar mil obstáculos. Ya le digo que llevamos años detrás de este proyecto, pero ya prácticamente está ultimado. En los primeros días de septiembre va a estar terminada de instalar las 34 videocámaras, que son equipos ubicados tanto en la zona centro, como han visto hoy en la Plaza Alta, como en el barrio de la Caridad. La Andalucía ha añadido que es una actuación muy demandada y que va a permitir un gran avance en la mejora del barrio de la Caridad, porque por un lado contribuirá a controlar y regular el tráfico y por otro aumentar la seguridad en esta zona de la ciudad. El barrio de la Caridad va a haber una mejora aún mayor de lo que estamos provocando, produciendo y buscando y también va a estar en un tránsito importante, un tránsito muy importante de la zona entre la estación de tren, la estación de autobuses y la estación marítima. Por lo cual, al final, Algeciras, que es de las ciudades más seguras de España y de Europa, de las más seguras, pues va a mejorar aún más. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 320.000 euros financiado con fondos europeos en el marco de la estrategia EDUCI. El alcalde de Algeciras ha precedido esta semana la Junta de Gobierno local, celebrada en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, donde se han tratado y aprobado asuntos de temática económica, social y de seguridad de interés para los ciudadanos, entre ellos los pagos a proveedores y la reducción de la morosidad. La delegada de Hacienda, María Solanes, ha informado de que hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno la relación de cuentas y facturas para el normal funcionamiento de este ayuntamiento. Se está pagando en forma a los proveedores, reduciendo la morosidad, así como el pago medio, en línea con el objetivo marcado por el equipo de Gobierno y siguiendo siempre la legalidad y las normas económico-financieras establecidas. Por ello, no descansan, aunque estemos en agosto, con el trámite de las facturas y pagos gracias al excelente trabajo de los funcionarios y personal municipal de la delegación para que la ciudad siga avanzando y prosperando. Nos esforzamos día a día porque esas cuentas lleven todo su trámite lo más rápido posible, contando que cambiamos el procedimiento y ahora se pagan tan solo un día al mes y se aprueban facturas un día al mes, tanto en Comisión de Hacienda como en Junta de Gobierno. Ahora pasan el paso de tesorería y, aunque estamos en agosto en este ayuntamiento, no se descansa y se sigue estando a favor de poner siempre dinero en la ciudad. Finalmente, el alcalde quiso agregar que siguen trabajando paso a paso para que Algeciras sea un lugar más amable, acogedor, sostenible y verde, donde todos podamos vivir en las mejores condiciones posibles y con el mejor equipamiento municipal. Otro de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno y que ha sido noticia también esta semana es que el Ayuntamiento de Algeciras va a reducir en un 30% el precio de las tarifas de billete con monobús, el billete escolar y también el billete de pensionista del servicio de autobuses urbanos a partir del 1 de septiembre y hasta final de año. Así, se da cumplimiento al Real Decreto Ley 11-2022, por el que se adaptan y prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Según ha informado el Teniente de Alcalde, Delegado de Movilidad Urbana, Javier Rodríguez Ross, esta rebaja no afecta al billete sencillo en tanto que va destinada a usuarios habituales, conforme al Real Decreto Ley y no supone una modificación de las tarifas, sino que se trata de una reducción de carácter temporal al haberse acogido el Ayuntamiento de Algeciras a las medidas aprobadas por el Gobierno Central como consecuencia de la crisis, de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. De esta manera, durante el periodo reseñado, desde el 1 de septiembre hasta finales de año, el billete con monobús costará 0,63 euros y tanto el escolar como el de pensionista tendrá un precio de 0,45. Recuerdan que la adquisición del monobús puede realizarse en los estancos de la ciudad. Nos vamos a acoger al descuento de transporte urbano de un 30% a partir del 1 de septiembre hasta finales de año. Concretamente va a ser la tarifa 2, el billete de monobús, la tarifa 3, que es el billete escolar, y la tarifa 4, que es el billete pensionista. De esta manera, concretamente, el billete de monobús va a quedar en 0,63 céntimos y el billete de escolar y pensionista en 0,45. ¿Dónde se pueden sacar estos billetes? Pues como se hacía con normalidad. Había en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Algeciras o en los estancos de la ciudad, que es donde normalmente se podía sacar cualquier tipo de estos billetes. Para la tramitación de las tarjetas para el billete escolar y pensionista, se gestiona a través de la oficina de atención al ciudadano, que se encuentra en las dependencias municipales de la calle Ancha. La Delegación Municipal de Igualdad y Bienestar Social ha puesto en marcha esta semana el programa municipal de ayuda para el material escolar a ese curso que comienza el 12 de septiembre 2022-2023. Una iniciativa del Ayuntamiento de Algeciras del que podrán beneficiarse un total de 450 estudiantes en la ciudad. Según ha explicado la Delegada de Igualdad y Bienestar Social Paula Conesa, este programa se realiza desde el año 2011 y en colaboración con la Obra Social La Caixa, primero a través de una subvención y posteriormente mediante la aportación de lotes preparados del Plan Andaluz de la Fundación. Por otro lado, el Ayuntamiento ha adjudicado la contratación del suministro de ayuda a la escolarización de menores pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social por un importe superior a los 40.000 euros durante tres años. El coste del curso pasado fue de 12.000 euros. Además, esta delegación facilita cheques nominativos por valor de 35 euros por cada niño, apoyando a las familias en la compra de material escolar para sus hijos. Y la actividad del puerto de Algeciras sigue creciendo. Tras registrar hasta julio un tráfico total superior a los 63 millones de toneladas, lo que representa un aumento de un 4% respecto a los siete primeros meses del pasado año. De nuevo, el dato positivo se refleja en los tráficos del Estrecho, la descarga de graneles y el suministro de combustible a buques. Respecto a las conexiones del Estrecho, el tráfico rorro que canaliza las importaciones entre España y Marruecos sigue manteniendo una alta actividad, con más de 287.000 camiones registrados hasta julio, un 8,7% más, sobre todo por el continuo crecimiento de la línea Algeciras-Tanger. A ello se ha unido este mes el registro de unos altos volúmenes de pasajeros tras la reanudación de la operación Paso del Estrecho. En julio, por los puertos de Algeciras y Tarifa, han pasado hacia Ceuta, Tangermet y Tangerciudad, un total de 916.393 pasajeros y 209.706 vehículos, lo que sitúa el acumulado del año en más de 2 millones de viajeros y más de 408.000 turismos. En la gestión de los elevados tráficos del Estrecho de este mes, han jugado un importante papel las nuevas infraestructuras dispuestas por la utilidad portuaria de la Bahía de Algeciras para atender y canalizar los flujos de tráficos de camiones, por un lado, y vehículos en régimen de pasaje, por otro. Así, este verano ha entrado en funcionamiento la nueva terminal de tráfico pesado del puerto, en la que la APA ha invertido 3,6 millones de euros. Por otra parte, el tráfico de contenedores registra en julio su mejor mes del año, con 413.943 teus, lo que sitúa el acumulado en los mismos niveles que en 2021, con 2.755.464 teus. En cuanto al resto de tráficos, el suministro de combustible a buque registra, hasta julio, 2.089.170 toneladas de productos petrolíferos suministrados, un 38% más. Los graneles líquidos crecen un 3,2%, con 16,4 millones de toneladas. Los graneles sólidos suman 908.453 toneladas, un 122% más. La mercancía general supera los 41,6 millones de toneladas y la pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa sube un 17,5%, tras acumular 430 toneladas. En estos buenos resultados contribuye la apuesta de la autoridad portuaria por la intermodalidad. De hecho, en julio, en el puerto de Algeciras, registraba su mejor mes en carga ferroviaria de 2022, tras manipular 5.191 teus de importación y exportación en la terminal de Isla Verde Exterior. Con estos datos, el acumulado del año suma 31.260 teus, un crecimiento de un 123% más respecto al mismo periodo del año pasado y permitiendo derivar de la carretera al tren más de 16.000 viajes en camión. Ante estas cifras, el presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha vuelto a insistir en la necesidad de mejora del ramal central del ferrocarril Algeciras-Bobadilla-Antequera-Córdoba-Madrid-Zaragoza de los corredores Mediterráneo y Atlántico. Señala que Andalucía necesita unas infraestructuras ferroviarias dignas, modernas y de altas prestaciones que conecten el sur con el centro peninsular, tal y como dictamina Europa en el marco de las redes transeuropeas de transporte. Precisamente, la coordinadora del Corredor Mediterráneo, Iveta Radicova, conocerá de primera mano las necesidades de conexión ferroviaria del puerto de Algeciras. Lo hará en una visita prevista para las instalaciones portuarias los próximos 14 y 15 de septiembre. La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y la Diputación de Cádiz ayudarán a 30 pymes de la comarca a diseñar y poner en marcha su estrategia de marketing online. Lo hará paso a paso. El programa Transformate en Digital está dirigido a pymes del sector comercio, hostelería, turismo y servicios y no tiene coste para la empresa gracias a esa financiación a través de los fondos Tipo Activa 2020-2022. Se trata de una oportunidad para las empresas porque se pondrá a su disposición un asesoramiento experto que les permitirá evaluar y diseñar o bien rediseñar su plan de marketing digital partiendo de sus necesidades y de los recursos de los que disponga. Es muy importante sobre todo para un pequeño negocio que sea el propio empresario quien conozca las claves y los puntos de mejora que puede tener su canal de ventas online de forma que le ayude a la hora de tomar decisiones comerciales estratégicas o de implantar alguna solución tecnológica. Transformate en Digital es un proyecto de formación y consultoría dirigido a apoyar el desarrollo de estrategias digitales en pymes del sector comercio, hostelería, turismo y servicios mediante la implantación de herramientas de marketing online que les permitan iniciarse o impulsar de forma eficiente su canal de ventas digital. Las empresas interesadas en beneficiarse de las consultorías individualizadas que contempla el proyecto deberán dirigirse a la Cámara de Comercio para presentar su solicitud labor que será facilitada por los técnicos de la entidad cameral. Toda la información sobre la convocatoria puede encontrarse en la web corporativa de la entidad cameral en el siguiente enlace www.camaracampodegibraltar.com El proyecto Transformate en Digital es una iniciativa de la Cámara de Comercio enmarcada en el Plan Campo de Gibraltar en Digital 2022, cofinanciado a través de los fondos Dipoactiva 2020-2022, impulsados por el Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación de Cádiz. Y la Policía Nacional ha desarticulado esta semana un grupo criminal dedicado a obtener de forma fraudulenta permisos de residencia y fraude a la seguridad social. Empadronaban a extranjeros en situación irregular en Algeciras a través de contratos de alquiler simulados y que de esta forma pudiera obtener permiso para residir y trabajar en nuestro país. La investigación se inició tras ser detectados en Algeciras diversos inmuebles en el que se encontraban empadronadas personas extranjeras y a los que los propietarios de estas viviendas manifestaban no haberles arrendado el inmueble. De esta forma, según los agentes, se justificaba que las distintas saltas en la oficina del padrón de Algeciras de contratos de alquiler eran totalmente simulados. Fruto de las gestiones de investigación, se pudo conocer que todos estos extranjeros habrían contratado los servicios de un mismo gestor en Marbella, quien ofrecía, a cambio de entre 2.500 y 5.000 euros, la posibilidad de regularizar su situación en España, a lo cual dichos extranjeros accedían a pagar debido a su vulnerable situación y por desconocer las leyes en materia de extranjería. Debido a ello, el gestor, quien manifestaba ser un experto en la materia, aprovechaba la situación de vulnerabilidad para lucrarse de estas personas, quienes llegaban incluso a vender sus pocos bienes o endeudar a sus familiares en sus países de origen para poder abonar la deuda generada. Se han detenido 39 personas, aunque el núcleo duro de la red lo constituían seis miembros de una gestoría de Marbella y hay otros detenidos en Algeciras, Almería y Granada. Tras la investigación policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Judicado de Instrucción Nº 3 de Algeciras, quien instruye la causa. Por otra parte, agentes de la Policía Local de Algeciras han realizado durante los últimos días un total de 654 pruebas de drogas o alcohol dentro de una nueva campaña de controles preventivos de detección de alcohol o drogas al volante. Han permitido interceptar un total de 25 conductores de vehículos que circulaban arrojando resultados positivos. De ellos, 16 dieron positivo de alcoholemia y 9 habían consumido drogas. Como cada verano, la Policía Local de Algeciras ha intensificado los controles preventivos de alcohol y drogas, coincidiendo con la campaña que la Dirección General de Tráfico ha realizado a nivel nacional. Entre los casos detectados, cabe destacar el del conductor de un patinete eléctrico que arrojó resultado positivo en el test de drogas. Además, dos de los conductores que dieron positivo en alcohol o drogas estaban implicados en sendos accidentes de tráfico, como el caso de un motorista que colisionó contra un turismo que estaba detenido en una intersección. Desde la Policía Local recuerdan que el Código Penal prevé en caso de comisión de los delitos contra la seguridad vial penas de prisión de hasta seis meses, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por hasta cuatro años y multas de carácter económico. En los casos más leves, cuando la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas solo conlleva una simple infracción administrativa, la ley de seguridad vial preve multas de hasta mil euros y la pérdida de hasta seis puntos en el carné. El delegado de Seguridad Ciudadana y Teniente de Alcalde, Jacinto Muñoz, ha resaltado la labor preventiva que se realiza durante todo el año por parte de la Policía Local de Algeciras, con independencia de las campañas de la DGT, ya que a lo largo de 2022 se llevan y se realizan más de 3.500 pruebas de alcoholemia a conductores de vehículos. Todo ello con la finalidad de aumentar la seguridad vial de todos los usuarios y lograr así reducir los accidentes por siniestros viales y sus lamentables consecuencias. Refugiados ucranianos en Algeciras celebraron el pasado miércoles un acto para conmemorar la independencia de su país. Se ha celebrado a las puertas del Ayuntamiento y ha contado con la presencia del alcalde, José Ignacio Landaluce. Unos 70 ucranianos que han huido de la guerra y que actualmente residen en Algeciras han celebrado hoy a las puertas del Ayuntamiento el Día de la Independencia de Ucrania, un día que este año cobra aún más importancia después de la invasión por parte de Rusia. Hoy estamos con ellos, mañana también, y Dios nos dé mucha salud y suerte para que podamos seguir ayudando a este pueblo que sin merecerlo tiene esta cruz. Y levantar esa bandera, la verdad, que ganas de llorar entran porque al estar tan lejos de casa y yo que vivo aquí muchos años y esta gente muy agradecida también por este acto tan bonito que hemos hecho hoy. El acto ha contado con la izada de la bandera de Ucrania que curiosamente es muy similar a la bandera de Algeciras. Durante la izada los ciudadanos ucranianos residentes en Algeciras han comenzado a cantar al unísono el himno nacional de Ucrania. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha puesto en valor la solidaridad del pueblo algecireño con Ucrania, ya que desde que comenzó la invasión por parte de Rusia se le brindó al país eslavo ayuda humanitaria en forma de ropa o alimentos. Por la paz, por la libertad, porque se vuelva a restablecer la normalidad. Hoy celebramos con este acto, este acto solidario, el compromiso de nuestra tierra en ayudar al pueblo de Ucrania. Asimismo, el alcalde ha reclamado que no se pierda ese compromiso, el de seguir ayudando a los ucranianos que están sufriendo la guerra. La barría de la Yesera de Algeciras ha acogido esta semana una fiesta del verano con diferentes actividades lúdicas pensadas para promover la convivencia vecinal y dinamizar los espacios de encuentro de esta zona sur de la ciudad. La convivencia se concibe como un espacio festivo y divertido para los niños, como una ocasión para la convivencia de los adultos que podrán conocerse más y mejorar las relaciones vecinales. La fiesta comenzó a las 11 de la mañana y finalizó sobre la una y media en la Plaza Teresa de Calcuta, calle Medina Sidonia, en la que está ubicada la sede de la Asociación de Vecinos La Yesera, que también participó en la organización del evento. La fiesta del verano ha tenido castillos hinchables con agua, juegos acuáticos, cañón de espuma y juegos infantiles. Todas estas actividades han sido de acceso gratuito para las familias que han acudido al evento. Esta fiesta del verano forma parte de las actividades que Márgenes y Vínculos y Barrio Vivo realizan como parte de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS, cofinanciada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo. Este programa incluye actividades de desarrollo comunitario, culturales, sociales, deportivas y formativas que fomentan la revitalización de los espacios públicos y favorecen el conocimiento mutuo de los vecinos y vecinas, mejorando así la imagen de los barrios y fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a los mismos. Y ya se han clausurado los talleres urbanos de la Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo. Fue la plazoleta San Isidro y hubo exposiciones y varias actividades. Durante dos meses, niños y adolescentes han participado en numerosas actividades de entretenimiento y ocio. La clausura comenzaba a partir de las 8 con la actividad de la exposición de arte del campamento urbano de Barrio Vivo en la plazoleta de San Isidro. Esta actividad se realiza como cierre del campamento urbano que han realizado en su sede Barrio Vivo en los meses de julio y agosto. Además, entregaron diplomas a los participantes y tuvieron cuentacuentos infantil y actuación musical con la colaboración de Olga Iglesias. Durante estos dos meses han tenido actividades multideportes en la playa de Getarés y también una jornada de deportes náuticos a cargo de Fonsi Delgado. También tuvieron una jornada de juegos y convivencias en el Parque de San García con los niños saharauis de vacaciones en paz donde disfrutaron muchísimo y además hicieron nuevas amistades. Se cierra este campamento urbano pero Barrio Vivo realiza todo tipo de actividades durante todo el año desde las deportivas y de ocio a las formativas. La teniente alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa ha dado las gracias a los organizadores y promotores de las actividades que van enfocadas a apoyar y dar un espacio de divertimiento y formación cultural a los más pequeños en plena temporada estival. Esta actividad pertenece al programa Algeciras Ocio y Tiempo Libre Inteligente subvencionado por el excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras y el Plan Nacional sobre Drogas. Y recuerden que este fin de semana tienen una cita en los aledaños de la Plaza de Toros Las Palomas en Algeciras donde se celebra el Campeonato del Mundo de Food Trucks un evento que se desarrollará hasta este domingo en horario de 8 de la tarde a 2 de la madrugada. La cita cuenta con 14 vehículos de fast food basada en platos típicos de países como México, Alemania, Estados Unidos, Francia o España. Hoy viernes los espectáculos comenzarán a las 8 de la tarde con un show de magia para los más pequeños y posteriormente a partir de las 9 y media habrá tributos al grupo Fiti Fiti Paldis así como a Loquillo. El sábado habrá un musical de Frozen a partir de las 8 de la tarde y más tarde a partir de las 11 habrá un concierto tributo al grupo Queen. El Campeonato del Mundo de Food Trucks terminará el domingo con el Andalucía Leaf Concerts a las 9 habrá un concierto de Yuval Cavoy a las 10 menos 10 de Cupido y el broche final lo pondrá a partir de las 11 en Blood Red Shoes. La entrada a este evento es gratuita. Y les dejamos ahora con otras noticias destacadas del viernes. El Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Urbanismo ha informado que con motivo del inicio de las obras del proyecto de regeneración y transformación de la concha denominado La Playa de mi Barrio que tiene previsto desarrollar actuaciones tanto en la barriada del Rinconcillo como en San José Artesano se verá afectado y cortado el carril bici que transcurre entre el cementerio antiguo y la urbanización Villa Constancia Residencial Playa La Concha será a partir del lunes 5 de septiembre. Igualmente, el acceso a la vía de servicio hacia el Colegio Mediterráneo quedará cortado al tráfico. En ese sentido, desde el Ayuntamiento se ha pedido disculpas a los vecinos y usuarios por el desarrollo de estas obras y se desaconseja el uso de cualquier tipo de vehículos en estas zonas para el correcto desarrollo de la actuación urbanística. Por último, señalan que se informará a todos los afectados sobre las novedades y desarrollo de estos trabajos. En ese sentido, la Delegada ha destacado que siguen avanzando en este proyecto y en relación con este descubrimiento ha hecho todos los trámites oportunos y necesarios para que la obra continúe con todas las garantías y se pueda finalizar en el plazo establecido. Además, la Edil ha recordado que estamos hablando de uno de los proyectos más importantes de la ciudad tanto a nivel cultural, patrimonial como turístico ya que se va a dar el lugar que se merece a nuestro hijo más ilustre, Paco de Lucía siempre de la mano de la familia y defendiendo nuestro legado artístico, cultural y musical. La ampliación de lo que va a ser el futuro centro de interpretación Paco de Lucía avanza a buen ritmo lo que era la antigua sede de la jefatura de la policía local ya se está interviniendo en lo que sería todo el pladur de lo que son las paredes, los techos preparando ya para incorporar la museografía y en la parte de lo que sería de ampliación del nuevo edificio que acogerá auditorio. Los técnicos de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía también han supervisado recientemente este enterramiento que se cree cristiano. Siguiendo además lo que nos marca también la propia delegación territorial y el propio contrato es que tiene que haber un seguimiento arqueológico y bueno pues en ese seguimiento arqueológico en esos bataches apareció un enterramiento estamos hablando de un enterramiento que los arqueólogos podrán determinar más que parece cristiano por su posición, su pina y que bueno pues que ahora hay que documentar porque ese es nuestro trabajo, hemos informado a la Delegación Territorial de Cultura que ya se personó aquí y ahora durante unos días los arqueólogos en este caso el director de la excavación Sebastián Corzo y como técnico de nuestro ayuntamiento nuestro arqueólogo municipal Rafael Jiménez Camino van a hacer ese trabajo para poder continuar con esos bataches y colocando ya el hormigón para poder pivotar esa nueva estructura Bueno pues lo que se ha localizado en principio haciendo uno de los bataches era algo totalmente inesperado no teníamos ninguna noticia de que existiera un cementerio cristiano en este lugar ahora mismo todavía no tenemos claro porque acaba de aparecer sabemos que es un cementerio porque hay al menos hay indicios de tres enterramientos uno que se ve con claridad que es el que se puede ver las imágenes y en cuanto a la adaptación bueno ahora mismo no hay una relación estratigráfica clara entre las demás estructuras de la excavación y los enterramientos son enterramientos en fosas simples sin ningún tipo de bajuar hasta ahora con lo cual la adaptación todavía no la podemos establecer en un principio vamos a esperar a ver si sale algún enterramiento o más y si no se haría alguna prueba de carbono 14 actualmente barajamos dos hipótesis que fueran del siglo XIV de la etapa cristiana de la ciudad y más probablemente la segunda hipótesis sería que pudieran ser enterramientos tardantivos anteriores a la ocupación islámica de esta zona que ya esta excavación descubrió un arrabal del siglo IX y esto posiblemente será la población que estaba antes de que llegaran los constructores de este arrabal finalmente pintora ha afirmado que siguen cumpliendo objetivos con paso firme ahora ya con el levantamiento del edificio anexo al palacete original donde se ubicará entre otras dependencias el nuevo auditorio para seguir después con el resto de fases del tan demandado proyecto pues hasta aquí este repaso de la información de esta semana gracias por su atención y disfruten del fin de semana adiós adiós gracias por su atención y disfruten del fin de semana gracias por su atención y disfruten del fin de semana